Este concurso se presentaron 16 excelentes trabajos de investigación y para nosotros como grupo de investigación es un verdadero honor el haber sido seleccionados dentro de los cuatro trabajos a ser presentados de forma oral. En esta imagen, ustedes pueden ver cuatro hermosas montañas de Colombia. El Nevado del Quindío, el Nevado de Santa Isabel, el Nevado del Ruiz y el Nevado del Tolima. Muy buenas tardes, agradezco al Comité Organizador de ACADI y al Jurado de Valorador el permitirnos presentar nuestro trabajo sobre vida en pacientes con cirrosis de acuerdo a su etiología, corte retrospectiva. Nuestro grupo de investigación está conformado por médicos generales, internistas, epidemiólogos clínicos, gastroenterólogos y un hepatólogo. En los países occidentales, hasta el 90% de las causas de cirrosis están relacionadas con abuso de alcohol, enfermedad por hígado graso no alcohólico, hepatitis viral crónica y hasta un 10% tienen una etiología no clara. La cirrosis es el resultado de un proceso de necrosis continua de los hepatocitos que implica pérdida del parenquema hepático, inflamación, fibrogénesis, cambios de regeneración celular, alteraciones de la macro y microcirculación y pasamos de tener un hígado bonito, blando, funcional, a tener un hígado de menor tamaño y que ya no cumple su función de forma tan adecuada. La cirrosis es un proceso dinámico y hasta cierto punto reversible. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la sobrevida de los distintos grupos de pacientes con diagnóstico de cirrosis según la etiología en una corte de pacientes en un centro de hepatología. Realizamos un estudio de corte retrospectivo con pacientes atendidos en la consulta especializada de hepatología en el Centro de Enfermedades Hepáticas y Digestivas CEIT de Bogotá entre enero de 2010 y junio de este año. También se realizó un análisis descriptivo inicial de los datos dependiendo de su distribución normal, medianas y rangos intercuartílicos. Posteriormente se realizó un análisis de sobrevida mediante las curvas de Kaplan-Meyer de la función de supervivencia y la prueba de long rank. Se realizó un modelo de riesgos de Cox para el análisis ajustado por el efecto de variables confusoras. Y se utilizó el software R para el análisis técnico estadístico. Nuestra investigación se asignó a los principios de Helsinki y de acuerdo a la resolución 8430 del Ministerio de Salud Nacional es una investigación sin riesgo. Revisamos un total de 1.188 historias clínicas y clasificamos los pacientes de acuerdo a la etiología de la cirrosis en cinco grupos. Tenemos virus C, alcohol, enfermedad colestásica, NASH y otros dentro de los cuales estaba incluida la infección crónica por hepatitis B, la co-infección virus C y B, medicamentos o tóxicos y otras combinaciones varias. Encontramos que la gran mayoría, o bueno, la mayoría correspondía al género femenino con 674 pacientes, es decir, 56.7% y que en el género masculino encontramos 514 pacientes con un 43%. Si miramos grupalmente, encontramos que el NASH fue la principal causa de cirrosis con 399 casos, seguido de la enfermedad colestásica con 245 casos. Y si miramos por género, encontramos que en las mujeres la causa más frecuente fue el NASH, seguido de la enfermedad colestásica. En los hombres, la causa más frecuente fue el alcohol, seguido del NASH. Encontramos que tanto para la edad de la primera consulta, como para la edad al momento del diagnóstico, según la etiología, varían con diferencias significativamente estadísticas. Es decir, que los pacientes que por ejemplo presentan enfermedad colestásica, consultan de forma más temprano y también es en ellos en quienes más rápido se realiza el diagnóstico. La edad promedio de muerte fue a los 75 años y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la causa etiológica y la edad de muerte. Del grupo total, el 45.9%, es decir, 545 pacientes, presentaron descompensación durante el seguimiento y poco más de la mitad no presentaron descompensación. En cuanto a la causa etiológica de la descompensación, se observó diferencias significativamente estadísticas. Es decir, que se descompensan más los pacientes con cirrosis alcohólica, seguidos de los pacientes con cirrosis por NASH. Encontramos que la edad promedio de la primera consulta fue a los 63 años, al igual que la edad al momento del diagnóstico. La edad promedio al momento de la muerte fue de 75 años y el promedio en meses de seguimiento desde el diagnóstico fue de 17.4 meses. La descompensación ocurrió tan solo 0.7 meses después del diagnóstico de la cirrosis. Este es un dato muy relevante que debemos tener en cuenta, ya que en muchas ocasiones el diagnóstico de la cirrosis se realiza justo cuando ocurre la descompensación. En este cuadro observamos que la mediana de supervivencia fue de 34 meses y luego de realizado el diagnóstico y que la principal causa relacionada con la muerte estuvo dada por el NASH y por la enfermedad colestásica, perdón, por el alcohol y por otros. En cuanto a la curva de supervivencia por género, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, aunque las mujeres presentaron una mayor sobrevida. Las gráficas de comparación de la supervivencia por grupos etiológicos mostraron una mayor probabilidad de sobrevida en pacientes con enfermedad colestásica al compararlo con otras etiologías, pero no se encontró una diferencia significativamente estadística. En cuanto a la curva de supervivencia relacionada con o sin descompensación, no encontramos diferencias significativamente estadísticas de la sobrevida. Sobrevida que además es muy corta. Después de realizar un análisis univariado, teniendo en cuenta los seguimientos y las diferencias entre los grupos con respecto a la sobrevida, algunas variables sí presentaron diferencias estadísticamente significativas y consideramos que es aquí donde está el valor de nuestra investigación. Por cada año que aumenta la edad en el diagnóstico de cirrosis, el riesgo de muerte aumenta en 1.04 veces. Es decir, que si nos retardamos 3 años en realizar el diagnóstico de un paciente, su riesgo de muerte es 3 veces más que la población normal. Por cada mes que aumenta el seguimiento, el riesgo de muerte disminuye 10 veces. Y por cada mes que aumenta el seguimiento en pacientes descompensados, el riesgo de muerte disminuye 1.02 veces. En conclusión, el NASH, como principal causa de cirrosis en esta corte, nos permite recomendar el orientar los esfuerzos hacia el manejo en sus fases tempranas. El diagnóstico de cirrosis debe hacerse lo más temprano posible, con mayor seguimiento, buscando aumentar la sobrevida de los pacientes. Si nuestra información es certera, creemos que este es el primer estudio de seguimiento de sobrevida de los pacientes con cirrosis en nuestro país. Como limitantes, debemos mencionar que el estudio se realizó en un centro médico únicamente, en un solo centro médico. Pero por el contrario, consideramos que esto nos abre opciones de investigación ante la evidencia de la pandemia de hígado graso y su asociación con la cirrosis. Recomendamos, por lo tanto, realizar estudios regionales en otros centros médicos o estudios nacionales. Declaramos no tener ningún conflicto de intereses en la realización de este trabajo que fue realizado con recursos propios. Y como seguramente la mayoría de los aquí presentes, personalmente considero que tan importante como llegar a la meta es llegar bien acompañados. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, doctor Robin. Resalto dos cosas. Resalto que para hacer una corte retrospectiva, tener esa cantidad de pacientes debe ser uno supremamente ordenado en el registro y en la base de datos, lo cual es admirable. La otra cosa que resalto es la utilización del software R, que ya está disponible y que no es fácil de manejar lo que se está usando en el mundo. Una pregunta, comparando los resultados de ustedes con la literatura mundial, ¿qué encontraron? Hay dos datos importantes a resaltar, doctora Ponte, para responder esa pregunta. Una vez, un estudio de Nilsson, donde hace un seguimiento de 10 años en los pacientes del sur de Suecia y él encuentra que la mortalidad en los pacientes con cirrosis, o mejor, la supervivencia en los pacientes con cirrosis que no se descompensan es de más o menos 10 años. Y la supervivencia en los pacientes con cirrosis que no se descompensan es de 2 años. Aquí encontramos una supervivencia de 0.7 meses. Y eso, como lo mencionaba, es verdaderamente un signo de alarma, porque le estamos restando años de sobrevida a nuestros pacientes por no realizar diagnósticos a tiempo y por no realizar los seguimientos adecuados. Por otro lado, De Amani, un autor italiano, realiza un seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo y encuentra más o menos la misma relación de la etiología en cuanto a la mortalidad, pero este autor no logra determinar el tiempo más o menos al cual se presenta la mortalidad de los pacientes. Entonces, en conclusión, nuestros datos son disímiles de la literatura mundial y creo que la razón es la falta de prontitud en el diagnóstico y el seguimiento adecuado de los pacientes, que debe ser realizado no solamente por el hepatólogo, que debe ser realizado por el gastroenterólogo, por el internista y por qué no por el médico general. Buenas tardes. Los felicito, felicitaciones a John y a Robin por el trabajo y poder empezar a tener datos de seguimiento en pacientes con hepatopatía crónica. Cuando usted habla de descompensación, mortalidad en descompensados versus no descompensados, ¿qué episodio de descompensación tuvieron? ¿Fue sangrado, fue asitis, fue encefalopatía? Y los clasificaron, los compensados, si estaban en CHILE, ¿qué CHILE y GEMEL tenían? Porque es perfectamente claro ya en la literatura cómo a medida que aumenta el gradiente de presión portal y la diferencia entre un paciente CHILE ha compensado que su riesgo de muerte a 5 años es de 10 a 12 por ciento, con un CHILE B o C que su mortalidad a 5 años se va al 50 o al 80 por ciento. ¿Los clasificaron de acuerdo a eso, a qué los descompensó y qué seguimiento hubo de acuerdo a la causa de descompensación? Yo a lo largo de mi vida he tenido varias bendiciones y una de esas es ser alumno del doctor Aponte y otra es ser hermano de John. Y cuando preparábamos esta charla, sabíamos que justamente esta iba a ser una de las preguntas. Entre los hepatólogos pues se conocen muy bien y no puedo responderle la pregunta en cuanto al CHILE porque no era el objetivo del estudio. El objetivo del estudio fue ver la sobrevida de acuerdo a la etiología, que fue lo que yo mostré acá. Y en cuanto a la descompensación, de acuerdo a Abeno 4, sabemos que la descompensación se puede evaluar en la presencia o no de várices, en la aparición o no de cirrosis y en la presencia o no de várices sangrantes. Nosotros somos una institución, como algunos de ustedes aquí lo saben, de un consultorio y las ganas de trabajar. No tenemos desafortunadamente la infraestructura de muchos, pero tenemos la bendición de realizar el seguimiento de los pacientes. Y la descompensación se evaluó de acuerdo a los resúmenes de historia clínica de los pacientes cuando regresaban a nuestra consulta. En esos pacientes descompensados que ustedes tuvieron, hicieron alguna medición de si tenían o compensados en los CHILE que tiene una mortalidad, tuvieron por sangrado en esos pacientes, venían con beta bloqueo, no venían o cuantos pacientes descompensados. De nuestros pacientes que fallecieron, 51 en total, la gran mayoría, que fueron 43%, presentaron descompensación. Y como he mencionado, esa descompensación estuvo dada en varios, en la mayoría de ellos, por sangrado y por asitis. Pero, como les digo, no era el objetivo del trabajo ver la causa de descompensación, sino la sobrevida de acuerdo a la etiología de los pacientes. Es que es claro que si yo tengo un paciente, si errótico y me sangra, el uso y la adherencia a la profilaxis, con beta bloqueador, cambia la mortalidad, tanto a los seis meses como al año. Entonces, es para ver qué tantos venían en beta bloqueo, qué tantos después de un sangrado estaban adherentes a ligadura, beta bloqueo, y si eso influyó en la mortalidad a largo plazo. Lo otro, ustedes, cuando clasifican colestásicas, están agrupando ahí autoinmunidad más CBP y colangitis clorosante primaria, o solo están con colestásicas, porque nosotros, y lo que estamos viendo en Latinoamérica, y nosotros en centros de trasplante, y hay varios póster que mostramos, es el aumento y la cantidad de pacientes con autoinmunidad que tenemos, que incluso está superando hepatitis C, alcohol, como causa de trasplante. Ustedes la tienen también, y ven como en mujeres la mayoría son colestásicas. ¿Están ahí metidas las dos? Sí, están metidas. Fueron realmente pocos casos, pero están incluidas ahí dentro del grupo de enfermedad colestásica.